Lupita Goza mi cumbia, mi cumbia es pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia es pa' bailar Chiqui 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 chá Con la pollera azul o la pollera colorá Chiqui 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 chá Con la pollera azul o la pollera colorá Con tu sonrisa linda y muy sincera Tienes aire de princesa Cuando mueve la cadera Lupita derrocha mucha belleza Y cuando mueve la cadera Lupita derrocha mucha belleza Y chacuncha, 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 chacuncha Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar La cumbia Oh, 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 la cumbia Oh, 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 la cumbia Oh, 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 la cumbia Oh, oh, oh Lupita, ¿te gusta mi cumbia? Me gusta, sí Eso es, para que nunca me olvides Bueno, mira Lupita Baila mi cumbia, mi cumbia es pa' bailar Goza mi cumbia, mi cumbia es pa' gozar Chiqui, 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 chá Con la pollera azul o la pollera colorá Chiqui, 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 chá Con la pollera azul o la pollera colorá Chacún, 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 chacún cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar Cumbia, cumbia colombiana, cumbia colombiana para disfrutar La cumbia pop, pop, pop 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 Música Música